Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueño, dame un beso, que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida, mi amor, alegría, mi corazón Todo me gusta de ti Música Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueño, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida, mi amor, alegría, mi corazón Todo me gusta de ti Música Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Música 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 Música